Nos ha dicho que nosotros somos unos animales, que no merecemos estar en este lugar. Y además nos ha dicho que nosotros somos unos animales, que no merecemos estar en este lugar, porque este lugar es un lugar barranco, que nosotros estamos malogrando las paredes y cosas muy horribles que nos ha hecho sentir muy mal. Como mujer indígena y como mujeres que somos de la cultura shipiba, nosotros no hacemos daño a nadie. Música Vamos a seguir adelante, porque nosotros las mujeres somos empoderadas. Con cada situación difícil que nos presenta, no nos va a detener, señores. Música 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 Música